Tomen nota porque esto es muy importante. El 31 de marzo se celebra en todo el mundo el Día del Backup. Por eso marzo es el mes del Backup, el almacenamiento, el resguardo. ¿Cuántas veces le pasó haber perdido algo? Porque le robaron el celular, lo perdieron. Porque se conoció la noticia en la boca de Paul McCartney que gracias a un desarrollo de software pudieron rescatar la última canción de John Lennon. Inédita. El director y el productor Peter Jackson desarrolló su propio sistema de inteligencia artificial para separar y enseñarle a la máquina que era la voz de John, la voz de Paul, la guitarra, el piano. ¡Qué bueno eso! Y desde ese momento pudieron limpiar las voces. Pero hoy se cumplen 50 años de la primera llamada de la historia por teléfono celular. La hizo Martin Cooper. O QR, contanos todo. Irina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es una discusión recurrente en la Argentina que ¿por qué no podemos usar el celular? Para pagar el colectivo y el tren. En algunos lugares se hace, ¿no? En algunos lugares se hace con sube digital, con celulares que tienen tecnología NFC. Ahora Google Fotos va a poder identificar a una persona por más que no esté de frente. El sistema afirmó que ya tiene la capacidad de reconocer a una persona de espaldas. Y también los consultan sobre sus propios sentimientos y angustias. Sí, es impresionante porque no solo los consultan, sino que podemos ver las estadísticas de cómo aumentaron la cantidad de consultas al asistente de voz de Google. Es una persona que presentó los avances de su robot, que se llama de esta manera, que tiene la capacidad de comprender. Lo que vamos a ver en este video es un robot que escucha, que analiza, que responde, está grabado en tiempo real. Decía, es un instrumento MIDI que no tiene en sí sonido, sino que son samplers. Samplers. Acá tengo el primer prototipo que es la bandólica virtual. A ver. Y vos tocás y están sampleados. Dale. En primer lugar, ¿para qué sirve? Vamos a ver con el primer video de bandólica. Y les digo, sale 100 dólares la mano derecha, que es la que hace la melodía. A ver, a ver. Mirá. Pero ahora se transformó en el libro de agradecimientos. Le vamos a preguntar mejor cómo se llama Ramiro, que es el co-coordinador del vacunatorio de Villa Lynch. Ramiro, que es el co-coordinador del vacunatorio, que es el co-coordinador del vacunatorio de Villa Lynch.